Acompáñenme a un video más, en este día vamos al supermercado, amigos, vamos a comprobar a ver si es cierto que hay, escasez de productos y que está todo muy caro, me dijeron que el kilo de limón, me dijeron que el kilo de limón estaba casi los 100 pesos y el kilo de aguacate también, estaba muy caro y hay escasez de productos, miren hay mucha gente a la verga, pero no hay escasez, vamos entrando, un dos, un dos, un dos, un dos, un tarrito, por lo visto aquí no hay, en esta área hay muchos papel higiénico y hay un polvo, hay muchos papel higiénico, hay muchos papel higiénico, hay muchos papel higiénico, hay muchos papel higiénico, miren, amigos, 58, 90 el kilo de aguacate y está todo verde, no sirve todavía, miren el limón, 59, 90 el kilo, miren el huevo, 38, 80 el kilo, miren voy a llevar, doble, no me si, un kilo y medio, aquí hay huevos y verduras y frutas, miren un hectárelo, mucho pan, verduras, al parecer son vacías, no hay escasez de productos, de alimentos, miren toda la área el champú de con flex, de cereales, de galletas está llenito nomás 14 pesos estas galletitas 14.50 son mis favoritos